Hola gente, están preparados para estar en la lista del día de hoy, recordándoles que a partir de hoy los jugadores que aparezcan en la lista ganarán códigos. Ah, y para aquellos que estén viendo, también recordarles que pueden haber algunos códigos regados por ahí por el video, así que manténganse atentos. Y comenzamos teniendo a Pippa, trabajando muy bien la Flash, la Beril y también los tiros de cadera para terminar al último enemigo. ¿Tienes un flash? ¿Tienes un flash? ¿Tienes un flash? ¡Apára! ¡Es un wall dinámico, fama! En esta secuencia tenemos a Azariara, mostrando un spray de calidad contra sus enemigos y mostrándonos su nivel de la SLR. Ahora prestemos todos atención a la velocidad de Hades y este tiro es todo un show. M. Cali-Quain mostró que no era un chiste cuando usaba la M4 y una Winchester, no dejando a nadie escapar. ¿Van a parar o van a parar? ¿Van a parar? ¡No! ¡Qué tiro le pegué! ¡Qué mentiroso! Ryze nos muestra cómo usar una M24 sin usar una mira. En la mitad de la lista tenemos a Godokira, a quien le va muy bien contra Squat. Unos spray de AKM, algunos tiros de car, todo un show. M. Cali-Quain mostró. Maizita no le da chance al adversario. Un tiro rápido con la Win 94 a corta distancia. Y comenzando el top 3 tenemos a Cilsen. Es solo colocar un DMR en las manos del Capitán y él no perdonará a nadie. 4 pros al logo. En esta secuencia tenemos el momento en que Cielo prendió el show. Dos kills con SKS a más de 600 metros de distancia. Y en la primera posición tenemos a Pibe Witt, quien trabaja perfectamente el AWM con un buen tiro y en adicción logra conseguir un show con la Beril para conseguir la victoria. M. Cali-Quain, muera rápido. Fue una negativa que está ahí avanzando. Ok. Aplaud, izquierda. ¡Sí, sí! Yo sé que las jugadas tomaron el protagonismo, pero déjanos en los comentarios si conseguiste algún código por ahí. Y suscríbete al canal y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Vá para, Chibi! ¡Vá para! ¡Ya falló!